Yo creo que cuando uno en la vida ha obrado bien, las cosas se devuelven para bien. Y cuando se obra mal, las cosas también se devuelven. Quiero decirte a ti, Estefan Kramer, que esa noche ha habido un equipo fotográfico que yo he entrenado durante 10 años para tomar fotografías de distinto ángulo, con gran angular, gran fringular y todos los grandes que existen en el término fotográfico. Esto es el verdadero escándalo de la semana, Galola. ¿A dónde irá a llegar todo esto? ¿Se transformará en una tregua, en una guerrilla? Es falta de respeto. ¿Qué nos hacen mierda los escolares en vez de ese pobre comediante? Tomá a donde una fotografía, que la quiero mostrar. Sí, la voy a mostrar. Señor, usted que está corrucaíta con su madío en la casa. Vea estas imágenes. ¡Gracias!